¡Hola! ¿Cómo están? En nuestro nuevo capítulo de iChile, impulsando el desarrollo de una cultura digital, de la Fundación País Digital y la Universidad del Desarrollo, conversaremos sobre la infraestructura y la conectividad de avanzada para Chile. ¿Cómo construir una supercarretera digital? El continuo aumento de la digitalización y el uso de las tecnologías en todas las actividades del ser humano es una realidad, y tiene un gran impacto en la generación de riqueza y en la productividad del país. El desarrollo de una especie de carretera o matriz digital para conectar a todos los chilenos es una meta ambiciosa y necesaria para potenciar el crecimiento económico y social de nuestro país. Mejorar las condiciones de la infraestructura de telecomunicaciones, disponer de Internet en todo el territorio y en especial en aquellas zonas aisladas, resultan fundamentales para que Chile crezca. Junto con esto, un trabajo colaborativo, público-privado, y el avance de las políticas públicas orientadas al desarrollo digital y el uso de las tecnologías, serán esenciales en la crucial tarea de disminuir la brecha digital en nuestro país. Estimaciones de la industria de las telecomunicaciones señalan que en los próximos años tenemos que invertir cerca de 26.000 millones de dólares. De esto, de la importancia de las telecomunicaciones, es de lo que conversaremos hoy, aquí en iChile. Soy Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital y director de Relaciones Institucionales de la Universidad del Desarrollo. Y los invito a conversar hoy en iChile. Y aquí estamos con el subsecretario Pedro Huichalaf y con el presidente de la Acción Chilena de la Tecnología de la Información, la ACTIO, Carlos Busos, conversando sobre infraestructura digital, la importancia que esta tiene. Y Pedro, quiero partir preguntándote a ti. Nosotros venimos llegando de Japón. Hemos tenido un viaje cual, la aprovecho de agradecer al subsecretario Pedro Huichalaf, que nos invitó a una tremenda gira para entender qué está pasando en Japón, en las materias de infraestructura y otras más que iremos conversando durante el programa. Pero quiero un poco preguntarte, ¿cómo está Chile en infraestructura digital? ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué esta vaya mejorando? Sí, mira, hay que partir de la base de que cuando la presidenta Michela Chilena me invitó a formar parte del gobierno, como subsecretario de Telecomunicaciones, mencionó que uno de los objetivos de este gobierno iba a ser, o el enfoque de este gobierno iba a ser más ciudadano, y disminuir la brecha digital, sobre todo en zonas rurales, zonas extremas y comunidades indígenas. ¿Cuánto es el uso hoy día de internet en Chile? Por eso, dentro del uso estamos en una penetración de un 65% de acceso a los hogares dentro de la región. Estamos liderando porque la región es 35%, pero nuestro desafío son los países de la OCDE, que es un promedio de 75%. Sin embargo, como vemos, la mayor parte, hicimos un estudio, la mayor parte de las personas en centros urbanos se conectan a través de sistemas alámbricos, fibra, cables, etcétera, pero en las zonas rurales, que todavía nos queda ese espacio que ocupar, principalmente se conectan con internet móvil, es decir, con una tecnología que tiene una capacidad limitada. Por eso mismo, dentro de esta planificación, dijimos, bueno, establezcamos una política con un acuerdo público-privado de verdad, tal como la presidenta nos encomendó, y elaborar un plan nacional de infraestructura. Y es dentro de esos conceptos que nosotros verificamos que hoy día, por ejemplo, en tema de fibra óptica, que es parte importante, como el chasis de las telecomunicaciones, solo el 2 o 3% de Chile tiene, por ejemplo, fibra óptica al hogar. Y es por eso que vimos el ejemplo de Japón, donde tiene el 99% de los hogares conectados a fibra. Eso es realmente impresionante. Antes de seguir avanzando en ese ejemplo, que en Japón el 100% hoy día tiene fibra, solo en Chile, como decía el subsecretario, 2%, quiero ir al mundo de la empresa. Y quiero que ustedes nos puedan contar desde el mundo de la ACTI, cómo está la infraestructura digital en Chile. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen? ¿Están contentos? ¿Se puede mejorar? ¿Estamos atrasados? ¿Cuál es la visión que tienen desde el mundo empresarial? Desde el punto de vista empresarial, en las comunicaciones, Chile siempre ha sido un líder regional, siempre ha introducido tempranamente las tecnologías. Y en ese sentido podemos sentirnos bastante conformes. Sin embargo, Chile tiene ciertas condiciones especiales. La mayor parte de las industrias que hoy día nos sustentan, nuestra economía, están en zonas rurales, en zonas que son de difícil acceso, difícil de comunicarse. Y hoy día lo que se ha hecho es, gran parte de la inversión en telecomunicaciones, se ha hecho basado en darle conectividad a las ciudades. Y en eso tenemos un grado de avance importante. Sin embargo, tenemos en deuda todas las zonas rurales, especialmente que apoyen las nuevas tecnologías. O sea, dentro de eso hoy día, todo el desarrollo que viene de futuro, Internet de las Cosas, los sensores, los robots, etc., requieren de una infraestructura y de inversiones importantes en zonas que hoy día no están cubiertas. Esa es una de las cosas que más vimos, Pedro, en Japón. El tema de cómo en Japón se preocuparon de la ruralidad, digamos. Ellos tienen 100% todo conectado, no hay ninguna brecha digital. Y tú nos hablabas de la importancia que tiene ir conectando para que disminuyamos esa brecha. El gobierno está impulsando proyectos concretos porque decíamos nosotros al principio que hay una inversión de 26 mil millones de dólares proyectadas para los próximos 10 años en infraestructura. Sí, por parte de la industria. De la industria. Yo no sé si eso es suficiente, es lo necesario, hay que empujar aún más a esto. ¿Cómo ves tú el futuro? Mira, en principio nosotros estamos muy contentos porque efectivamente hubo una reacción positiva por parte de la industria de sumarse a este proyecto que nosotros estamos realizando. Porque hay que entenderlo que las empresas son las que proveen los servicios, pero en este caso la subsecretaría o el Estado establece el establecimiento normativo, los enfoques y también los impulsos. Y es por eso que la subsecretaría, que antes tenía solo un rol regulatorio, hoy día tiene un rol más de coordinación y también de promoción. Y dentro de este proyecto, y como clara manifestación de que lo que estamos haciendo tiene sentido, es lo que la presidenta Michela Vachelet validó, que es el proyecto de fibra óptica submarina que va a estar conectando Puerto Mon hasta Puerto Williams. Estamos hablando de alrededor de 3.000 kilómetros de fibra óptica submarina y terrestre, donde lo que queremos hacer es integrar el 30% del territorio nacional, que corresponde a este segmento del territorio, donde casi hay un 2% de la población. Sin embargo, existen, por las condiciones económicas y condiciones también físicas, terrestres, mucho incentivo, por ejemplo, por elaboración de establecimientos de bases de datos, o sea, de empresas, de industrias... Déjeme entenderlo. Está muy rápido, subsecretario. Usted me dice que vamos a conectar un cable de fibra óptica que va a partir en Puerto Mon y que va a terminar en Puerto Williams. En Puerto Williams. ¿Existen cables submarinos? ¿Se conecta todo esto? ¿Cómo estamos conectados con Europa, con Asia? ¿Existe también lo mismo? Mira, Chile tiene dos cables submarinos que son la forma en que se provee la conectividad internacional de Chile hacia el mundo, por decirlo así. Y también tenemos algunas conexiones con Argentina, que es la forma en que entra y sale el Internet. Es decir, una persona cuando se conecta en su hogar, los datos pasan físicamente a través de estas fibras. Y es por eso que lo que nosotros queremos hacer es robustecer primero el tráfico nacional para después, posteriormente, analizar las habilidades internacionales. Pero la tecnología que se utiliza, y en este caso la fibra óptica submarina, es una experiencia que es, en cierta forma, nueva que tenemos que introducir. Y es por eso que Japón, que son los líderes en este tipo de materia, nos mostraron el ejemplo. Fuimos a una industria que creaban estas fibras submarinas, vimos las tecnologías, y además con Japón tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, el tema de la emergencia. Entonces ellos integran muy bien el tema satelital, televisión... Ese es un tema que lo quiero dejar para la segunda parte del programa, el tema de la emergencia. Efectivamente, estuvimos, Carlos, en una fábrica realmente apasionante. Estuvimos en la NTT, en NEC, que mostraban en el fondo cómo han desarrollado toda la isla completa, conectada con temas de emergencia. Pero lo vamos a dejar para la segunda parte. Quiero concentrarnos todavía en la infraestructura de lo que tenemos hoy día. Desde el punto de vista de las empresas, Carlos, tú representas a un grupo muy importante de empresas. No sé qué números son en la Acti. Sobre 150. Sobre 150 empresas que están desarrollando. ¿Cómo ves el desarrollo tecnológico digital en Chile? ¿Es un tema que tú ves que está en avanzada o no hemos ido quedando? A ver, como dije al principio, Chile siempre ha sido líder. Por lo tanto, hemos ido tomando liderazgo. Recuerdo en el pasado que fuimos los primeros en introducir las redes digitales. O sea, en ese sentido, siempre Chile ha estado... Líder dentro de Sudamérica. Dentro de Sudamérica hemos sido líderes. Pero yo creo que hay temas que son importantes. Hoy día, las industrias inteligentes, o el mundo inteligente, como yo le diría, requieren de infraestructura móvil. Sin conexión no existe la posibilidad de poder desarrollar esas industrias al grado de poder ser competitivas a nivel mundial. Y para eso, hoy día, Chile tiene una infraestructura de fibra óptica. O sea, podemos decir que tenemos desde Arica hasta Puerto Montt, tenemos toda una red de fibra óptica y tenemos redes internacionales con conexión tal como se mencionó Pedro. Pero aquí el tema de fondo es que estas redes de fibra óptica están todas conectadas en el mismo lugar. O sea, tenemos el trazado de las tres redes que van al sur y de las otras tres redes que van para el norte. La distancia entre una fibra y la otra no es más allá de 200 metros. Por lo tanto, si hay una catástrofe, si hay una situación, se va a cortar y se cortan las tres. O sea, hoy día no tenemos redes alternativas. Ese es el problema más importante de la confiabilidad de nuestra red a nivel nacional. O sea, el desafío que nos queda hoy día es poder establecer redes alternativas de tal manera de que siempre, independiente de lo que suceda, podamos estar conectados. Y ese tema es una cosa que está pendiente. Ese es un gran punto. Y mira, han pasado dos situaciones que a nosotros nos han llamado mucho la atención como gobierno. Primero, por ejemplo, un accidente natural como fue un incendio que sucedió en la séptima región que cortó parte de un trazado de la fibra óptica que pasaba por ahí y que afectó incluso al cliente de la décima primera región. O sea, estamos hablando de que aquí es necesario tener redundancia, pero redundancia con inteligencia. Es decir, que la empresa la puedan utilizar, que el Estado también tenga garantías de esto. Y en el caso de Punta Arena, la gente de Punta Arena lo sabe muy bien. Depende de la conectividad de Argentina, porque es la única vía que tiene de alta capacidad, porque también hay transferencias a través de Chile, pero muy limitadas. Y efectivamente, cuando existen cortes de fibra desde Argentina, se genera un corte de los servicios de telecomunicaciones, principalmente en la región de Magallanes. Es por eso que la decisión de la presidenta, amparado dentro de este proyecto de zona extrema, donde se está pensando, no solamente las personas que hoy día están conectadas, sino que las que se van a conectar. Estamos hablando, por ejemplo, de la Universidad de Aysén, estamos pensando en el Centro Antártico. Y por qué no, por ejemplo, desde el punto de vista científico, si vamos a tener la fibra óptica más austral del mundo, que va a ser en Puerto Williams, va a estar a 900 kilómetros de la Antártida, que va a ser el día de mañana un centro científico importante, y dejarlo apto para la conectividad futura. Incluso sumarnos a que ese se conecte con Japón y tengamos nosotros una fibra y una salida propia desde Chile por el Pacífico. Yo creo que son temas bastante interesantes, digamos, geopolíticos. Lo decíamos en Japón. Chile está mirando hacia el Pacífico. Y hacia el Pacífico tenemos Australia, tenemos toda la parte de Oceanía y también tenemos Japón. Déjame hacer como un resumen. Entendemos que hoy día tenemos una infraestructura bastante bien dentro de Latinoamérica, pero todavía nos queda mucho para llegar a los países de la OECD. Nosotros como país digital hemos puesto una meta de tener 100% de conectividad en 2020, eso es lo que estamos empujando. Vemos que hay que preocuparse más estratégicamente de las fibras que tenemos hoy día. Pero tú tocaste, Carlos, los puntos de la movilidad, el cloud computing, lo que está pasando en las nuevas tendencias, la Internet de las cosas. La infraestructura que tenemos actualmente, dada la realidad, ¿es suficiente para todo esto o tenemos que aprovechar nuevas estrategias? Por ejemplo, si ya no tenemos fibra en todo el país, ¿es necesario conectar al país con 100% fibra o tenemos que aprovechar más la movilidad, las torres móviles, los celulares, etcétera? Yo creo que toda la tecnología LT, 4G y lo que viene a futuro, abre una oportunidad, porque estas redes tienen baja latencia y alta velocidad. O sea, pueden reemplazar toda la infraestructura terrestre. Sin embargo, creo que es importante que la fibra óptica no es reemplazable. O sea, tiene que establecerse como el punto de acceso, desde el cual se puede rápidamente conectar todo un rango. ¿No es reemplazable, da la velocidad que tiene? Por la velocidad, porque conexiones satelitales se pueden hacer, pero están muy limitadas en la velocidad y la latencia, que es muy alta. Por lo tanto, hay muchas aplicaciones que hoy día se dan, especialmente en el mundo industrial. Pero de esas aplicaciones me gustaría que conversáramos en la segunda parte del programa, porque justamente en Japón nos enseñaron que la fibra también servía para los temas de emergencia, temas país, temas geopolíticos. Me gustaría seguir conversando en la segunda parte del programa. Los invito a todos ustedes a una pequeña pausa. Muchas gracias a Fundación País Digital y a la Universidad del Desarrollo, que nos permiten estar conversando estos temas sobre ciencia, innovación y tecnología. Nos vemos a la vuelta. Hemos conversado sobre infraestructura digital, este gran proyecto que nos cuenta el subsecretario de unir a Puerto Montt con Puerto Williams a través de un gran cable submarino y que le vaya dando conectividad a toda la ruralidad de Chile. Y quiero partir por ese tema. La semana pasada tuvimos a la subsecretaria Katia Trussich acá en el programa, hablando sobre la agenda digital. Y nos comentó que la agenda ya está pronto a lanzarse. Y uno de los pilares de la agenda es la infraestructura. Me gustaría, estimado subsecretario, que nos pudiera avanzar un poquito en los ámbitos de infraestructura. ¿Qué nos dice la agenda? Porque una de las cosas que vimos en Japón es que ellos tuvieron una agenda para tener 100% conectividad. Mira, efectivamente. Hay que entender que la agenda digital que estamos desarrollando con Economía y con CExpress, lo que antes sucedía, y eso lo hemos mencionado expresamente, es que había una encargada, un coordinador, que era una persona que quizás no tenía, en este caso, las atribuciones, las facultades para impulsar a nivel de Estado esto. Y hoy día tenemos tres subsecretarios. Tenemos Economía, que está viendo parte de la agenda digital, que es probablemente tal de innovación, de las pymes, etcétera, que es muy importante. Tenemos CExpress, que está viendo modernización del Estado, es decir, cómo estos trámites en línea acercan a la ciudadanía con la tecnología. Y por otro lado tenemos infraestructura de telecomunicaciones liderada por Sustel, que es una vertiente que nosotros decimos, no solamente hay que mirarlo desde un punto de vista económico, sino también, por ejemplo, el desarrollo del turismo, también el tema de la educación. Y es por eso mismo, por ejemplo, que nosotros ahora estamos en esta planificación de dar conectividad a zonas rurales. Estábamos inaugurando, por ejemplo, el otro día, son 545 localidades que hoy día no tenían ningún tipo de servicio y le estamos dando acceso a Internet y voz gracias a la empresa. ¿Pero cuál es la meta en la agenda? ¿Cuál es la meta de conectividad a países? Por eso, la meta, primero... ¿Es 100% conectado a una X fecha o no? Mira, en promedio, lo que nosotros queremos, primero los promedios generales. Si estamos en un 65%, queremos superar la brecha de los promedios de los países de la OCDE. Perfecto. Aquí, al término del gobierno de la presidenta. Pero es un hecho concreto de que aquí, al término del gobierno, van a haber más de 1700, 1800 localidades que hoy día muchas personas viven. ¿Y esto por qué? Porque estamos entendiendo que las tecnologías, más que para el desarrollo también de la industria, que es importante, también es para un concepto de igualdad. Estamos hablando, por ejemplo, el otro día estaba en Tignamar, y de la primera región, Putre, a 3.000 metros de altura, donde estamos inaugurando a esa localidad personas que estaban viendo. Imagínate que yo estaba ahí y de repente justo me llegó la alerta de que en Santiago había un sismo de un grado 6 que sucedió, y yo estaba a 3.000 metros de altura, en una localidad que es absolutamente rural y donde antes no tenía ningún tipo de servicio. Y yo veía el celular y me podía comunicar. Y eso es lo que estamos buscando, que esas personas tengan igualdad de condiciones y puedan conectarse en las mismas condiciones, en el mismo valor, como si estuvieran en Arica o en Santiago. Carlos, siguiendo esa importancia, tenemos un Chile conectado, tenemos la ruralidad, haciendo un esfuerzo importante por el Estado, ¿cuál es la visión que tienen las empresas respecto a esta conectividad? Bueno, la expectativa de las empresas es poder tener, obviamente, mucho mejor servicio y de confiabilidad, de tal manera que sea la base para todo lo que viene en todos los temas de Internet de las Cosas, o sea, los sensores. Hoy día el mundo inteligente se basa en poder interconectar sensores, comunicación máquina a máquina, robots y una serie de otros elementos, drones y todo lo que va asociado con esta nueva introducción de un mundo totalmente conectado. Para poder hacerlo, tenemos que tener, primero, redes de alta confiabilidad. Ese es uno de los temas importantes, porque sin confiabilidad tú no puedes poner ninguna aplicación crítica. Hoy día, por ejemplo, sabemos que en la minería hay camiones que se están conduciendo en forma totalmente autónoma, pero eso requiere que la red no pueda fallar. Entonces, ¿cuál es el problema? Como yo dije, la minería, la pesca, la agricultura, la forestal, todo está en zonas rurales. Y para eso tenemos que tener la infraestructura. Desgraciadamente, si solo esperamos que las empresas privadas hagan su esfuerzo, no se va a poder obtener, porque no es rentable hacerlo. Sin embargo, la rentabilidad que tiene hoy día el usar esta tecnología dentro de las empresas y dentro de las industrias, que le estamos llamando inteligentes, es ahí donde podemos tener un valor y podemos ganar una tremenda competitividad. Y eso requiere un esfuerzo tanto del gobierno como de las empresas privadas y flexibilizar quizás las inversiones en esas zonas donde hoy día no son tan rentables y a lo mejor hay empresas que están dispuestas a hacer inversiones y que pueden ser complementarios a lo que se está haciendo hoy día con el plan de la Oscar. O sea, si no se hace un trabajo en conjunto, va a ser muy difícil de poder obtener estas metas. Nosotros realmente creemos en País Digital que esta tecnología digital está cambiando la sociedad, que está cambiando la economía. Y como tú hablas de las sociedades creativas, me gustaría hacer un pequeño cambio y volver a la importancia en el mundo de la educación. Hoy día nosotros vemos la importancia que tiene toda esta infraestructura digital. Tú hablaste de la Universidad del Desarrollo. Estamos en un proyecto con Telefónica, por ejemplo, que está implementando un gran cambio en los temas de Smart City. ¿Cuál es para ustedes, como subsecretaría de Telecomunicaciones, la importancia de la formación en el capital humano? La importancia que tienen las universidades o incluso en los colegios en los ámbitos digitales. O sea, mira, primero que nada la infraestructura o las telecomunicaciones son el medio. No es el fin. El fin es llegar a las personas, llegar a que se forme capital humano, que haya en Chile capacidades. Porque si, por ejemplo, en Estados Unidos se creó una gran red social como Facebook, ¿por qué en Chile no se puede hacer? Eso es lo que nosotros estamos generando. Y en cuanto a la educación, por ejemplo, recientemente se aprobó la reforma educacional. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo es apoyando esa conectividad, porque estamos llegando, por ejemplo, a localidades donde hay escuelas rurales, donde tenían computadores pero no tenían acceso a Internet. Entonces, lo que decimos en este momento al conectarlas, es decirles, mira, esos alumnos tienen el mismo acceso al conocimiento que un colegio particular de las Condes. Lo importante ahora es enseñarles cómo acceden a ese conocimiento. Y además, por ejemplo, en el caso de las postas rurales, decíamos, la telemedicina cobra el mayor sentido en estas zonas. Porque son localidades que están muy aisladas, que, por ejemplo, que un vehículo de emergencia llegue se demora mucho. En cambio, con las telecomunicaciones hoy día se manda una imagen, un diagnóstico, por las personas que trabajan ahí, a un centro médico, tanto acá, puede ser en Chile o en el extranjero, y eso se conecta. Entonces, lo que buscamos es, primero, generar este chasis de igualdad. La presidenta dice, igualdad entre las personas, entre todos los chilenos. Segundo, que la tecnología se disminuya, la brecha digital. Y en tercer lugar, que lo hemos tomado muy bien, y las empresas de telecomunicaciones, sobre todo, han respondido positivamente, es que este acuerdo público-privado sea de verdad, y sea a través de una alianza estratégica inserta en esta agenda digital, que esperamos la presidenta pronto valíe y que vamos a poner a disposición, pero donde la subsecretaría de telecomunicaciones, a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, va a incentivar este chasis base para el desarrollo de muchas cosas, no tan solo industrias, sino también cultura, educación, etc. Carlos, en la misma línea, tú eres presidente también de una compañía bastante importante, el mundo digital en Chile. ¿Están los recursos humanos disponibles en el ámbito de las tecnologías? O sea, toda esta infraestructura que hemos puesto al servicio del país, y esta ruralidad, ¿tú estás viendo que finalmente sirve para que las empresas sean, o aumenten su productividad y tengan esa capacidad? O sea, por supuesto que sí. O sea, creo que nosotros tenemos los recursos humanos excelentes. O sea, no podemos, cuando competimos a nivel internacional, en cualquier entrenamiento, siempre vamos a sacar las mejores notas. Eso no tengo ninguna duda con respecto a eso. Somos capaces y tenemos la agenda. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos la cantidad de gente que requerimos para la industria. Hoy día se estima que el déficit dentro de nuestra industria es del orden de 10.000 personas. Y eso es enorme porque la cantidad que salen al año hoy día entre técnicos, ingenieros, no pasa de los 6.000. O sea, estamos con prácticamente dos años completos de déficit. Y eso lo estamos cubriendo con personal de afuera. Se nos va volando el tiempo, desgraciadamente. Nos quedan pocos minutos de programa. Y no quiero dejar de tocar un punto que es fundamental, que vimos en Japón, que fue el tema de las emergencias. Vemos que hay una necesidad de personas capacitadas en el mundo de las telecomunicaciones. Vemos que estamos trabajando fuerte, gobierno, empresa, en un mejor desarrollo de la infraestructura. Hablemos un poquito, antes de terminar, de la parte de emergencia. ¿Cuál fue la experiencia que ustedes vieron en Japón respecto a cómo ellos han solucionado el tema de los terremotos, los volcanes, la erupción y tantas cosas que están pasando últimamente? Sí, mira, hay que mencionar que cuando fuimos a Japón yo fui con dos sombreros. Primero como subsecretario de telecomunicaciones, donde nosotros estamos trabajando codo a codo con Onemi, sobre todo para el sistema de alerta de emergencia. Tanto hoy día en celulares, pero hoy día mañana en la implementación de la televisión digital. Eso va a significar que, por ejemplo, los televisores van a activarse de inmediato, van a mandar mensaje de alerta y la gente se va a interiorizar más eficientemente respecto a una catástrofe. Y segundo, también como secretario ejecutivo del Desarrollo Espacial, del Comité de Ministros de Desarrollo Espacial, donde veíamos que, por ejemplo, el tema satelital era muy importante, porque ellos tienen satélite contemplativo y de comunicaciones que están integrados con estas bueyas que se encuentran, y con sensores que se encuentran en el mar, que están conectados por fibra a través de los sistemas de comunicación. Estamos con una brecha digital con respecto a Japón, por lo que acaba de contar. Sí, pero eso significa un bonito desafío. Yo decía, hoy día 2% de la población está conectada y queremos que el 98% de probabilidad de aumentar. Por tanto, seguimos en esa tarea. Tenemos un desafío, Carlos, como nos está contando el subsecretario, muy importante en el ámbito de emergencia. Yo creo que las empresas también se están sumando. Desgraciadamente nos va quedando muy poco. Una última palabra final es que a ti te gustaría dejar como mensaje final respecto a lo que es infraestructura, desarrollo y la participación de las empresas. O sea, tenemos que seguir trabajando fuertemente en desarrollar toda la infraestructura. Eso es fundamental para que realmente podamos crecer. La base. La base. Por ejemplo, toda la zona austral, toda esa zona tiene un potencial económico gigantesco, turístico enorme, pero sin comunicaciones no tiene ningún valor. Por lo tanto, al darle valor, esa zona puede llegar a ser zonas tremendamente importantes dentro de nuestro desarrollo en los próximos 15 o 20 años. Por lo tanto, las tecnologías digitales son y serán parte fundamental del desarrollo del país. Perfecto. Estimado subsecretario, hemos hablado de infraestructura, el pilar base que tiene un país. Hemos hablado de la importancia de que las zonas rurales se conectan. Hemos hablado de cómo las emergencias pueden incluso verse satisfechas a partir de que tengamos una buena infraestructura y de la agenda digital que usted maneja el pilar de infraestructura. Para terminar, solo decir un mensaje a las personas que estamos cumpliendo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet respecto a disminuir la brecha digital y darle como, la subtel tiene como eslogan, telecomunicaciones con sentido ciudadano. Eso es. Telecomunicaciones con sentido, nos dice el subsecretario. Carlos nos empuja a que tengamos una gran base de infraestructura digital. Nosotros los invitamos a participar de un próximo programa gracias a la Fundación País Digital y a la Universidad del Desarrollo y agradezco muy especialmente al subsecretario, a don Carlos, por habernos acompañado en este gran programa sobre infraestructura digital. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.